Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué demonios acaba de pasar? Esto parece un hospital maldito y abandonado. ¿Por qué todo está tan solo aquí? ¿Será que estoy en una especie de pesadilla? Dios mío, algo ha pasado aquí. Justo como pensé. Seguiré adelante a ver dónde llega esto. Vaya, alguien no tiene dinero para comprar lámparas. Esto está muy oscuro. Debe haber algo allá adelante. ¿Qué puede haber detrás de esa puerta? ¿A quién engaño? Este hospital me pone a los pelos de punta. ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? ¡Dime! Pero, ¿cómo? ¡Él desapareció! Oh no! ¡No! uno de nuevo. No, no puede ser. Debo salir corriendo de aquí. ¿Dónde? ¡Está la salida! Puro cielo. Al parecer allá arriba hay una puerta. Por allá hay unas escaleras. ¿Por qué no se ve nada aquí? ¡Tengo que salir de aquí ya! ¡Vamos Sonic, piensa! ¡Ahí está la salida! ¡No! ¡No puede ser! ¡Aléjate! ¡Suéltame! Al parecer, me deshice de él. ¿Qué fue lo que me pasó? ¡Ay! Pero, ¿dónde se supone que estoy? ¿Qué se supone que es este lugar? Creo que estoy en la parte trasera de un lugar que no tengo idea de dónde estoy. Parece que estoy en un hospital. Pero, ¿por qué todo está tan solo y callado? Pareciera como si estuviera atrapado en una pesadilla. A ver aquí. Creo que hay un pasillo. ¿Por qué los pasillos están tan oscuros? Parece que hay luz aquí. ¿Quién eres tú? Dime ¿por qué estoy aquí? ¡No! ¡Puede ser! Tengo que escapar de aquí ¡Dios mío! ¿Por qué los pandillas están tan oscuros? Voy a ver aquí ¿Pero por dónde? ¡Ah! ¡Ahí hay una puerta! ¡Dios santo! ¿Dónde hay salida? ¿Esto es un cuchillo? Mejor lo tomo por si las dudas ¡No! ¡Suéltame! ¿Qué? ¿Lo derrote? ¡Ay! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Sales! ¿Estás abajo? ¿Tonic? ¡Sonic! ¿Estás bien? ¡Lo sé amigo! Pero creo que no se ha acabado ¿Por qué no dices? Es que tengo muy mala espina viejo ¿Pero quién estará llamando? ¿Hola? ¿Quién habla? ¡Sonic! Soy Shadow Escúchame Todo lo que está pasando aún no ha terminado Hay unos espectros que se llaman Slendytubbies Ellos son los culpables de todo lo que está pasando ¡Ya me deshice de alguno! ¡Pero falta uno! ¡El líder! ¡Tinky Winky! Ro, Amy y Knuckles ya salieron de la pesadilla que los tenía atrapados Parece que Silver no ha despertado y aún sigue en el sótano ¡Tengan mucho cuidado! ¡Ya voy en camino! ¡Tails! ¡Tenemos que buscar un lugar seguro! ¡Tonic! ¿Qué pasa? Aún no ha terminado Shadow ya viene en camino para ayudarnos ¿Todavía están esos muñecos? ¡Por ahora! ¡Hay que buscar una escondite! Al parecer solo queda uno solo Shadow pudo deshacerse de los demás ¡Ah! ¡Oh claro! ¡En serio! ¡En serio! ¡Sonic! ¡Abajo en la entrada hay un lugar para escondernos! ¡Entendido Tails! ¡Andando! ¡Vamos rápido! Aquí es Espero que aquí no nos encuentre Parece que hay luz aquí Espero que Shadow llegue rápido Por ahora solo nos queda esperar aquí sentados Lo sé Espero que esto se... Solo... Sonic... Mira... András... ¡Oh no! ¡No puede ser cierto! Creo que hasta aquí llegamos viejo amigo ¡No quiero morir! ¡No! ¡No puede ser! ¡No quiero morir así! ¡No! ¡No! Parece que llegué justo a tiempo ¡Wow! ¡Shadow! ¡Casi los matan un poco! ¿Qué hubiera sido de ustedes si no hubiese llegado? ¡Gracias Shadow! Supongo que te debo una... No ha sido nada... ¡Bueno! ¡Mejor vámonos para la sala! ¡Wow Shadow! ¡Aún no me creo cómo acabaste con esos monstruos! ¡Sí Shadow! ¡Sí Shadow! Debiste ser muy valiente para enfrentar a semejantes fenómenos Fue algo muy simple la verdad... Pero bueno... ¡Al menos todos ya están bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Teantris! ¿Qué fue lo que pasó? Eh... Hola... ¿Alguien de casualidad me puede explicar qué es lo que acaba de pasar? ¡Claro que sí! Solo siéntate y te contaré toda la historia desde el principio ¡Teantrisas de Jumool! ¡Vamos en bueno! ¡Ay я hey a Shadow! Y no puede ser como los poderes definitivelos ¡A bedeutet! ¡Suscríbete!